Todas las personas tenemos gustos diferentes, pero existen ciertas cosas que todos no podemos evitar odiar. Así que quédate y descubre 11 cosas que todos odiamos. Que alguien se ponga a mirar lo que estás haciendo cuando usas el computador. En algunas ocasiones somos nosotros quienes llamamos a alguien para mostrarle algo en el computador, pero después de mostrarlo vemos que ya no se va y sin duda se vuelve en algo muy incómodo. Esa goma de borrar que ensucia en lugar de borrar. En la escuela no quieres dejar señal de todo lo que corregiste, pero así es imposible. Soñar algo raro, magnífico o lo que sea y despertarnos sin saber el final. Es triste y frustrante quedarte sin saberlo para siempre. Vamos con los amigos y tener una magnífica idea o comentario y justo antes de decirlo olvidarnos de lo que íbamos a decir y encima nunca recordarlo. Que se enrede cualquier cable auricular, etc. Y la realidad es que no todas las personas son tan pacientes para desenredarlos con total calma. Algunas parece simplemente que se les va la vida. Ser el único en la clase que hizo o no hizo la tarea. No tener batería y o crédito justo en el peor momento. Que el bus que estás esperando no pare cuando le haces la parada. Y es que alguien dirá pues espera el próximo y ya. Pero y cuando llevas una hora esperando y cuando por fin pasa y no para. Querer descargar una canción y no saber ni cómo se llama ni quién la canta y nadie te puede decir cómo se llama y no sabes ni cómo va la letra ni nada. No saber explicar algo. Cuando vas al baño y la persona que estuvo allí antes que tú se acabó el papel higiénico y no lo repuso y tú que ya vas con muchas ganas tienes que regresar a buscar para poner más. Una vez que dejes tu like, comenta cuál te ha pasado o qué otra te ha pasado. Si es nuevo suscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros en recibir los vídeos más interesantes porque no se necesita pensar mucho. Hasta pronto.